¿Cómo saber cuánto tiempo le queda a mi disco duro? Desde que aparecieron en el escenario tecnológico a mediados de los años 50 del siglo XX, los discos duros se han convertido en una de las partes más importantes de nuestras computadoras. Esta maravilla de la electromecánica pasa por un increíble y riguroso control de calidad para así asegurarnos una vida útil de al menos unos 5 años. ¿Pero qué podemos hacer cuando nuestro disco duro empieza a fallar? Antes de darle solución a este interrogante, te invito a que te suscribas a mi canal para estar al tanto de nuevos videos. Existen diversas causas que pueden provocar fallos y quizá el fin de la vida útil de nuestro disco. Estas van desde golpes, fallos en controladores, un voltaje excesivo, filtraciones de polvo, hasta anomalías en su campo magnético. Pero antes que nada debemos descartar si el problema en nuestra computadora está relacionado con un fallo en el disco duro. ¿Pero cómo sabemos si el problema es del disco duro y no del sistema operativo? Una de las señales más claras que nos dicen que nuestro disco duro está cerca a su fin son esos ruidos metálicos tipo golpeteo repetitivo como si estuviera encasquillado o atascado. Cuando esto sucede, las cosas se pondrán muy feas con tu disco duro, así que trata de rescatar toda tu información cuanto antes. Las señales más comunes serían Inconsistencias en el tamaño real del disco mostrado en pantalla Fallos al momento de copiar, borrar, mover ficheros de una unidad a otra Cuelgues en programas o durante la navegación La unidad aparece y desaparece sin razón alguna Documentos perdidos sin razón aparente Error al arrancar el equipo, por ejemplo, pantallazos azules y muchos otros síntomas Pero lo mejor de todo es que podemos hacerle un diagnóstico a nuestro disco duro con algunas utilidades gratuitas como Crystal Disk Info o Sea Tools Que nos muestra datos como la temperatura, número de serie, tamaño, el tiempo de uso total del disco, rendimiento, sectores dañados y muchos datos más Y ahora que sabemos el estado de nuestro disco duro, ¿qué podemos hacer? Pues es hora de sacar la copia de seguridad a nuestros archivos más importantes En caso que no puedas iniciar desde ese mismo disco duro tu computadora Puedes iniciarla desde un Live CD de Linux y pasar los ficheros a un disco duro portable o una memoria USB de más capacidad Una vez recuperados todos sus archivos, podrías darle una nueva oportunidad a tu disco duro si el daño no es muy grave Al menos si la cantidad de sectores y clústeres defectuosos no sean muchos Podríamos hacer un formato de bajo nivel con HDD Low Level Format Tool Un formateo de bajo nivel es bastante lento y tardará tantas horas necesite, dependiendo la capacidad del disco Este formato marcará cada clúster que se encuentre defectuoso Es como si colocara una bandera roja advirtiéndole a la computadora que no guarde ninguna información allí Entonces de esa manera podremos utilizar solo esos sectores de nuestro disco que estén en buen estado Al menos durante algún tiempo En un próximo video te enseñaré a hacer un formato de bajo nivel con esta herramienta Si esta información ha sido de tu ayuda, déjame un like y no olvides suscribirte para recibir nuevo contenido Hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!